Este es uno de los hangares donde se lleva a cabo el recuento de los votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Afganistán, que se celebraron hace más de dos meses, el pasado 14 de junio. De momento solamente se han recontado el 30% de los votos. Aquí casi no hay luz y hay tal jaleo que parece un mercadillo. En total hay cuatro hangares, donde se han trasladado las más de 22.000 urnas que se utilizaron el día de la segunda vuelta electoral. Aquí se concentran ahora todos los votos, porque se está haciendo una auditoría. Es decir, se está intentando identificar los votos falsos de los que no lo son. Es un trabajo arduo. En las papeletas aparecía el nombre y la foto de los dos candidatos, Asraf Ghani y Abdullah Abdullah, y el día de los comicios los electores debían indicar con una cruz por cuál candidato querían votar. Ahora se trata de comparar las papeletas y ver si las cruces son similares. Eso significaría que una misma persona las rellenó de su puño y letra fraudulentamente. Unos 80 asesores de las Naciones Unidas trabajan en esta tarea. También hay más de 100 observadores de la Unión Europea y Estados Unidos. Unos 200 observadores afganos y decenas de interventores de los candidatos. Un caos. En el interior de los hangares hay poca luz. Hace un calor sofocante y las peleas son constantes. Los votos que unos consideran falsos, los otros los consideran verdaderos. El recuento parece que va para largo. Sigue siendo una incógnita quién será el futuro presidente de Afganistán. Gracias. 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 Gracias.